Bendito silencio, por el silencio voy, por su inmensa ladera, en un fino deslice veloz y sin censura, si fuese así la muerte, un patinar en hielo, entre tierra y celaje, amodorrado y laxo, casi pisando voy mi dudoso albedrío, los puntos cardinales no me sirven de nada, y el tiempo es solo un vago concepto del espacio, entre las lentas combas del adoptado ritmo. ¿Tengo mi voluntad de la rienda? ¿Quimera? ¿No me será posible dejar algo, un acorde, un versículo puro en que converjan todos? Voy en la sorda nube que desdeña el ruido. No puedo más. Dejadme en esta magnitud, en esta desnutrida esencia del silencio. ¡Qué bellos pies los de la mente en forma! ¡Qué agilidad la suya! ¡Qué limpieza! Golpe de voluntad, impulso breve, y allá va el ritmo en comba a su destino. Hoy, mañana de junio, fresca hora, se han lanzado esos pies en forma justa, y ya dolor o goces son iguales, elementos del ritmo en combas largas. Piezas de movimiento musical, que tiende a caso hacia la melodía, eterna, interna, misteriosa, y clara que rige todo, 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 todo. ¡Gracias! ¡Gracias!